Ya. Hola amigos, estamos aquí en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, logrando las mentes que buscan libertad. Y estoy súper emocionada porque hoy fue el día de conducir con Anaí, con Abril, aquí con nuestra sabia doctora, licenciada y amiga, que nos explica de temas... Del derecho de la familia. Del derecho de la familia. Hola muchachas, ¿cómo sintieron el programa de hoy? Muy padre. Súper padre. Me dio tenso al principio. Es que ya no sabíamos ni qué ano por los tiempos. Sí. No, pues le estoy diciendo a Anaí, oye dime a qué horas da el cue y mientras yo estaba preguntándole, acá me estaban dando el cue y Anaí tuvo que empezar. Es lo padre, estar salvándonos y bueno amigos, pues no se pierdan porque muy pronto vamos a tener nueva programación en Cadena Azul Multimedios, la cadena que nos une. Y por supuesto en este canal de YouTube que es mío, que es de todos, pues vamos a estar presentes. Recuerden, cada vez que piensan en mí, yo estoy pensando en ustedes. Ahí todos somos uno. Gracias muchachas. Adiós.